¡Hola! ¡Muy buenos días, chicas! ¿Cómo están? Espero que bien. Yo acá se los doyles por la... por afuera, acá afuera. Es el... ahorita ya es... bueno, ya es mediodía, ya no son buenos días, son buenas tardes. Y pues aquí, disponiéndome que voy a salir con mi esposo, vamos a la Home Depot, vamos a ir a ver este... algunas cosas, ahorita se las mostramos, que es lo que vamos a ver, chicas. Espero que... primero, espero que todas estén bien. Les deseo con todo mi corazón que todas se encuentren muy, muy bien, chicas. Y chicos, chicas y chicos. Y pues aquí, estaba contemplando el porchecito que se mira muy bonito. Faltan algunos detalles por hacerse y queremos comprar un material que ocupa mi esposo para aquí, para la... para el porche, entonces vamos a ir a la Home Depot. Hoy es domingo, dominguito lindo, y pues como ven, pues... Este... Nosotros aquí... disponiéndonos para salir. Y miren, esta piedrita es la que... en la que trajo... Ese rato salió mi esposo y es la piedrita que trajo... que le... que le regalaron a mi esposo. Y es este tipo de piedrita la que le vamos a poner a la... a la chimenea. Miren, les voy a mostrar... el tipo de piedra que le vamos a poner a la chimenea, miren. De este estilo de piedrita. Está muy bonita. Y es de este color, es de lo que... de lo que yo quería. De este estilo. Miren. Miren. Y es mucha piedra, miren. Todo va a quedar... Se va a limpiar, toda esta se va a limpiar. Pero ese estilo de piedra es la que yo quería para la... para la chimenea. Y me encanta, me encanta. Porque va a quedar bien, bien bonita. Mi esposo fue con... un vecino... que se la va a regalar. Y fueron a checarla. Y gracias a Dios que estamos muy bendecidos. Porque pues le va a regalar toda esta piedrita... para la chimenea. Amor. Sí. Que te la va a regalar el vecino. Sí. Y pues así está la situación, chicas. Pues ya nosotros nos vamos. Nos disponemos para hablar. Para irnos. Buenos días, amores. Salude. Salude a sus admiradoras secretas. Buenos días, buenos días. ¿Cómo amanecieron? Bendecidos, bendiciendo yo en Victoria. Salude a sus admiradoras secretas. Venga, checando. Los escaloncitos. ¿Cuántos son tres los que le vas a hacer? Son tres. Cuártelo. Dejarle todavía un campito acá. Ponerlo otro más. Sí. Sacarlo pues que esté plano hasta acá. Y ya no haciendo los escalones acá. Que no esté así. Sacarle un poquito más este. Ajá. Planito. Tiene más los escaloncitos. Pero más para acá. Más grandecito pues ese. El este que viene acá, sí. Sí. O sea que tenga más piecito de ese. Ajá. De lo que quisiera. Sacarle esto más. Bien más ponle ya acá. ¿Y si se va a ver bien así? Porque después no va a quedar bien allá con la baranda. No sé. ¿Cuál baranda? ¿Por qué no? Con las piezas. ¿Cómo no? ¿Cuánto es lo que le querés sacar? ¿Cómo? Este. ¿Hasta ahí? Sacarle este así. Un poquito más así pues para con los algos. No tenga los pesos. Que no esté el olor ahí. Para, para que tú es poquito más para acá. Sí, para que sí. Ajá. Todavía un poquito más. Ajá. Pues como tú me decías, tú eres el arquitecto, tú eres el que sabes. Porque ya ves que yo voy, van muchas veces que me equivoco y no. No. No me quiero seguir equivocando. Tú eres el que sabes. Mira, te decía ya de arriba del 10 y sí me gustó. ¿Cómo se mira? Pues eso. Ok, ya. Y sí me gustó cómo va quedando. Entonces, ya no te discuto. No, no. ¿Y para qué discutas? Porque tú no sabes, no sabes ni qué lo sé más. ¿Listo? Vamos, pues. Vámonos. Pues ya nos vamos, chicas. Con la voluntad de Dios nuestro Señor y que nos, y que Dios nos proteja y nos cuide. Vamos al jardín. Qué hermoso. Quieren esas flores, mira. Ay, Dios mío. Las flores. Hermosas, hermosas. Yo voy a ver aquí. Amor. Estas son alfombras de, de, para afuera. Que si se mojan. No sé, no sé porque son como tipo de, 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 plástico. Están bien, porque. Miren. Voy a ver cuál voy a comprar. Y no están caras. Pensé que estaban más caras. Están bonitas. Me gustan. Me gustan. Miren, son para afuera. Miren las alfombras para afuera del porche. Donde va está la salita. Las alfombras que son para afuera del porche. Que si se mojan, no importa, miren. Miren. ¿Qué onda? ¿Yo? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ve pues, vaya. Sí, voy a ver aquí primero. Vuelta, te voy y te busco. Vuelta, te voy y te busco. Vuelta, te voy y te busco. Está bonito también ¡Gracias! 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 Compramos la lámpara para este, para el porche Y estábamos sin desciensos entre, ¿cuál era esta? Miren, ya traíamos esta Ya traíamos esta, pero Esta cuesta ciento y algo Y esta me encantó Me fascinó esta de las hojas, miren Como va a ser para afuera, para que sea rústica, como tipo rústica Me encantó esta Lo más que esta sí está Un poco más cara Esta está en... En 144 Pero está bien bonita Bien bonita que está la de las hojas, miren Tiene hermosa Me encantó el diseño Todo Esta la llevábamos ya, también se ve bien bonita Y está, está más barata, pero Pues aquella también me gustó mucho ¿Cuál se te hace más bien amor? ¿A ti esta o aquella? No, no, si ya te gustó esta Nada más que Se me hace que No sé si compre un Un pole Entonces para colgar, que cuelgue tantito Porque esta es la que traen, está bien cortita Si Le gira, le gira a ver Ando buscando macetas Jarrones grandes Y en que bonitas Y en que bonitas Y en que bonitas Y en que bonitas Ando buscando sus chiles Miren Chilli güero, chile rojo, chile Chilijat Sweet Mándale, pues para ir a la jondipo Es que la jondipo Digo, la la jondipo Digo, la la jondipo Sí Pues Pues pasamos por unas pizzas Ya tenía rato que no comía pizza Y se me altojó la pizza Y agarramos estas alitas Para hacerlas como Para ponerle barbecue Miren Quedan bien ricas Y es lo que vamos a comer ahorita Porque ya son las 4 de la tarde Así que eso Con permisito, chicas Espero que todos estén comiendo algo rico Nosotros vamos a comer Hola Muy buenas tardes, chicas ¿Cómo están? Espero que súper, súper bien Yo aquí amanecí Al cien Pues miren Lo primero que nada Ya son las Ya van a ser las 4, chicas Hoy les saludé tarde Y la razón por la que les saludé tarde Es porque este video Lo voy a contar junto con el de ayer El de ayer, domingo Que fuimos a buscar Este Andábamos mirando las Este Las alitas para la Para el porche Y anduvimos comprando Haciendo unas compras A la jondipo Y a las últimas Estaba bien indecida Indecisa, chicas Con Con comprar la lámpara La lámpara de Y siempre agarramos esta lámpara Miren, la última que miramos Ya traíamos otra Y estaban que sí, que no Que sí, que no Y que sí, que no Y las últimas siempre me traje La Que tiene como hojas Miren Que es de hojas Si me gustó Porque así le va a quedar Al porche Aunque le soy sincera La otra también me Súper encantaba Y le hice a mi esposo Que la bajara Y la subiera Quiense cuantas veces Porque Estaba bien indecisa De si la agarraba O no la agarraba Ahorita ya es casi hora De que va a llegar A lo mejor Se va a poner a hacer algo ahí Al porche Y este Iba a hacer hoy unos chiles rellenos Pero siempre no los hice, chicas Porque Como tengo cosas Comida que Que pongo en el refri Porque muchas personas dicen Que si me como toda la comida Nomás la como toda, chicas Y este caldito Se recordarán ustedes Que yo lo hice el El lunes pasado Entonces como mi esposo Siempre quiere un caldito El día lunes Dije Mejor voy a sacar el caldito Y miren Este es el caldito Que saque a descongelar Para que venga mi esposo Dale este caldito Este Y hoy pues Tengo ahorita limpio Voy a este a A este a A salvar esta ropa que tengo Ahí tengo toda la ropa ya separada La que estoy lavando Miren La tengo separada Y es la ropa que estoy lavando Y este Y esta pues la voy a doblar ahorita Y eso es lo que me voy a enfocar El día de hoy En lavar ropa Y en puro doblar ropa Y acomodar, chicas Es lo que estoy haciendo No estaba segura De poner De comprar la lámpara Que compramos Porque estaba indecisa Estaba indecisa La que dejamos costaba menos Pero si me costaba mucho El diseño de la lámpara Me encantaba También fuimos a ver Las Este las Como se llaman Las salas para Para Porches Y me encantó una Me fascinó Bueno pues ustedes ya la vieron La que está Una de las que estaba ahí Que no me despelle Me encantó Pero resulta que tenía Dos piezas que no las quería Y preguntamos Y si Si no las pon Las podían vender solamente Las piezas que queríamos Y nos dijeron que no Que necesitamos entonces Entonces ordenarlas Por Por internet Y pues vamos a ordenarlas Yo pienso chicas Si no encuentro en otro lugar A una que me convenza Pues pienso que la vamos a ordenar Porque esa me encantó Esa Esa salita de porche Me encantó Porque la verdad que ya me anda Ya me anda Por Por este Por Este Como les diré Por decorar el porche Por decorar el porche Si chicas me encanta Dejen les muestro Aquí les voy a mostrar Como es que va quedando el porchecito Bueno ya se lo había mostrado Verdad pero Dejen les muestro más Dejen les muestro más Miren Ya les había dicho Que en esta parte Toda esta parte Toda esta parte Lo que es esto Todo esto así Le vamos a poner este barandal Todo aquí Y no estamos seguras Mi esposo está pensando En En sacar Una parte Una parte todavía más destilado No sabe si No sabe si de aquel lado De este lado Para sacar el 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 asador Para que toda esta parte Lo que es el cuadro este Del Del porche Quede libre No quede el asador Por ejemplo así Como está ahorita Para que quede la parte El cuadro libre Entonces De este lado pues Dale falta estas partecitas Miren que aquí también Le quiere poner todavía De esta forma Como le puso acá Para que no salga así Y arreglar esa partecita Y le voy a poner Para que se vea más de madera Muchísimas cositas Que tal Le faltan detallitos Que le están haciendo Le están haciendo Chicas Y eso es Aquí también Le va a arreglar toda esta parte Le voy a poner El carril este Para que se le salga bien La agua Y aquí pues También anduve ayer Viendo mis hierbitas Anduve viendo hierbitas Para arreglar toda esta parte Lo que es esta parte Arreglarlo del jardín Todo esto lo vamos Lo voy a arreglar Para que Bueno mi esposo me le va a hacer La esta Con el De cemento Con de estos bloques Para que quede bien Ensemblado Y aquí todo Estoy viendo Qué tipo de flor O arbolitos Voy a poner aquí No sé si arbolitos Chaparritos O no sé qué clase De plantas Es la que vas a ver Es la que ando Es la que ando Checando también Y también ya ve Ya miré algunas plantas Ya miré algunas plantas Que voy a poner aquí En mi porche Y la verdad que ya Ya me anda Porque se llegue ese día Chicas Pero pues es como les digo Es poco a poco Porque Porque mi esposo Pues él le trabaja Y llegaselo en rato A veces los fines de semana Es cuando le avanzo Un poco más Y cuando llega Ahorita en la tarde A veces se Llega allá En el En el terreno Andalo limpiando O andale haciendo Ahí en su huerto Pero estos son ahorita Los planes que tenemos Por lo pronto También les había comentado Les había mostrado la piedrita Para la Para la chimenea Ojalá que ya pronto También la 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 haga Porque ya más falta Nomás es de que vaya Por toda la piedra que ocupa Y ya Gracias a Dios Que el vecino nos la regaló Estamos felices por eso Y emocionados por eso Chicas Me siento muy feliz Por esa situación Y así es como Como va Y esto Todo lo que les voy a regrabar Ahorita en el En este video Porque como les digo Este Este lo voy a Lo voy a contar Junto con el de Con el de Ayer 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 ya no les Ya no lo Ya no me despedí de ustedes Porque la verdad Que llegamos Comimos Yo me Yo me acosté un rato Ahí en el En el sofá Para ver una movie Ya me quedé dormida Mi esposo también Se relajó Y también se puso su serie Y él Y este Y pues ya Ya fue todo lo que hicimos Y ya cuando nos Ya era muy noche Ya no que se Despedirme de ustedes Mejor Dije mañana Les grabo un poquito Para despedirnos Y ver los comentarios Ahí como me hacen reír Ustedes con sus cosas Este De todas maneras Muchísimas gracias chicas Por todo el apoyo Gracias por su Su comprensión Algunas personas Muchas Muchas personas Son pocas personas Las que Que realmente Como les diré Sus comentarios Son bien positivos Y son acertados Y son este Contundentes Se podría decir No se como Que forma explicarles Pero como que Son más realistas Como que ven Más bien La realidad de la vida Como es Y que no No me ven a mi Como si fuera un ejemplo Como si fuera Ven la realidad de la vida De todas las personas No es que es la vida así No es nomás que es mía O es de Solamente de una sola persona Entonces este Me despido chicas Que tengan un bonito día Acá está ya como que quiere llover Y va a estar todo el día Como nublado Que tengan un bonito día Que Diosito Me las bendiga siempre Donde quiera que estén Y nos vemos Hasta la próxima Hasta el siguiente vlog Un fuerte abrazo De todo corazón No olviden comentar No olviden suscribirse No olviden ponerle like Y compartir chicas Que Diosito me las bendiga Hasta la próxima Bye Bye Chau 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 Chau